D.J. Blackser, production Amor pesado, lo quiero tener Quiero que no seas solo mía nomás D.J. Álvaro Si tú quieres seremos amigos Yo quiero olvidar el pasado No te acuerdes Casi siempre estoy pensando en ti Mi respeto sin saber por qué La luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y más numático Estresarse Cumbia Un amor pesado, lo quiero tener Quiero que tú seas solo mía nomás No juegues con fuego Te puedes quemar Y si no me quieres Vete ya de una vez Tú te burlaste de mi corazón Pagarás Ya verás Eres mariposa Te gusta posar Te cae el tallo ¿Por qué? La otra noche La otra noche Tú te fuiste con él Esa noche Te acostaste con él Ya muy pronto Ya muy pronto se casara de ti Y no quiero volverte a ver 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 Pero podrían dormirte a ver Tédate a ver Y no quiero volverte a ver Me enamoraste, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, ay cómo decirle que te amo Si me has preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Casi siempre estoy pensando en ti, mi respeto sin saber por qué La luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti Casi siempre estoy pensando en ti, mi respeto sin saber por qué La luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está duriendo y me pregunto dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprende porque casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está duriendo y me pregunto dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprende porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprende porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprende porque casi siempre estoy pensando en ti DJ Plaxer DJ Álvaro